...que ya se va a acercar a nosotros. Diputada, 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 ¿cómo le va? Hola. Que hagas mucho por nuestra patria. Bien, diputada, hoy se ha expresado todo el arco opositor al gobierno nacional frente quizás a un paquete de medidas que va a llegar al Parlamento. Yo creo que sí, que es muy severo, que es muy ridículo, yo diría, en este momento. Uno se pregunta por qué no se tomaron antes, teniendo como tenían toda la posibilidad, o por qué no esperaron después del 10 de diciembre, no tienen mayoría en las cámaras. Yo no voy a discutir si es necesario o no eliminar algunos entes o una burocracia.